La A.I. es una cosa fanciosa, es dos letras, significa inteligencia artificial, pero últimamente lo que es, es acerca de aprendizaje de máquina. La A.I. afirma que el Congreso no tiene suficiente conocimiento sobre la A.I.A. para establecer normas adecuadas y que podría frenar la innovación y la creatividad de los inventores estadounidenses. Cruz reconoce que la A.I.A. tiene beneficios y riesgos, pero considera esencial que Estados Unidos mantenga el liderazgo mundial en su desarrollo. Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, busca crear un marco regulatorio que garantice la seguridad de los usuarios y los empleos estadounidenses, pero aún no ha definido los detalles de su propuesta. ¿Cuáles son las amenazas que plantea la A.I.A.? La inteligencia artificial, A.I.A., es una tecnología que puede tener muchos beneficios para la humanidad, pero también plantea algunos riesgos y desafíos que debemos tener en cuenta. Algunas de las amenazas que plantea la A.I.A. son Accidentes. Los sistemas de A.I.A. pueden funcionar mal o causar daños involuntarios si no se diseñan o supervisan adecuadamente. Por ejemplo, los coches autónomos pueden provocar accidentes fatales si no detectan correctamente los obstáculos o las señales de tráfico. Malos usos. Los sistemas de A.I.A. pueden ser utilizados con fines maliciosos o ilegales por actores malintencionados. Por ejemplo, los hackers pueden usar la A.I.A. para lanzar ciberataques más sofisticados o para crear contenidos falsos o engañosos. Carreras de armas. Los sistemas de A.I.A. pueden ser empleados para desarrollar armas más letales o autónomas que puedan escalar los conflictos o infringir los derechos humanos. Por ejemplo, los drones o los robots militares pueden ser programados para atacar sin supervisión humana o con criterios éticos. Impacto social. Los sistemas de A.I.A. pueden afectar a la sociedad en aspectos como el empleo, la educación, la privacidad, la democracia o la diversidad. Por ejemplo, la A.I.A. puede reemplazar a los trabajadores humanos en algunos sectores, reducir las oportunidades de aprendizaje, vulnerar la protección de los datos personales, difundir la desinformación o discriminar a ciertos grupos. Para prevenir o mitigar estas amenazas, se requiere una regulación adecuada, una investigación responsable, una educación ética y una colaboración internacional en el desarrollo y el uso de la A.I.A. sean transparentes, explicables, justos y alineados con los valores y objetivos humanos. ¿Cómo se puede regular la IA? La regulación de la inteligencia artificial, IA, es un tema complejo y relevante que implica aspectos técnicos, éticos, jurídicos y sociales. Existen diferentes propuestas e iniciativas para regular la IA a nivel nacional, regional e internacional, con el fin de garantizar que su desarrollo y uso sea seguro, responsable y respetuoso con los derechos humanos y los valores democráticos. Algunas de estas propuestas son. La Propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre la IA, se trata de una iniciativa legislativa que busca establecer normas armonizadas en materia de IA en el espacio económico europeo. Su objetivo es crear un marco regulatorio que fomente la confianza y la excelencia en la IA, basado en el principio de proporcionalidad y el enfoque de riesgo. La propuesta clasifica las aplicaciones de IA en cuatro niveles de riesgo, inaceptable, alto, limitado y mínimo y establece requisitos específicos para cada uno de ellos, así como mecanismos de supervisión y sanción. La Asociación Civil Redia, se trata de una organización mexicana que tiene como misión promover un desarrollo ético y responsable de la IA en México y América Latina. Su visión es implementar estrategias que generen un bien común en la innovación y el cambio social, laboral y económico derivado de la introducción de sistemas inteligentes o autónomos. Redia realiza actividades de investigación, divulgación, educación y asesoría sobre la regulación y el impacto de la IA. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se trata de un tratado internacional que reconoce el derecho a la libertad de expresión e información, así como sus límites. Este derecho puede verse afectado por el uso de la IA para crear o difundir contenidos falsos o engañosos, como las noticias falsas o los deepfakes. El artículo 19 establece que toda restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar prevista por la ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria y proporcionada. Y tú dime qué opinas. Hasta una próxima oportunidad. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos